Amigos, es un gusto saludar a uno de los jinetes que el día de hoy tiene un gran reto aquí en la Monumental de Morelia con los destructores de Memo Campo. El toro se llama Tiempo de Guerra, un toro complicado, difícil y mascota de Jalisco, un jinete querido en muchos lados, jaripeyeros, pero que hoy tiene este compromiso. La última vez que estuvo en Morelia, Michoacán, fue en el relicario cuando le hizo la queda al Berlín y que fue la locura. Hoy tiene este compromiso, mascota, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Sé que estás nervioso. ¿Qué tal Luis? Pues muy buenas tardes a toda la gente que te apoya. Pues sí, la verdad sí ha estado algo difícil, tratamos algo nervioso, pero esperemos hacer el trabajo como lo sabemos hacer. La Monumental de Morelia, un escenario, una plaza muy importante y además una plaza donde también se pone nervioso tanto a jinetes como a ganaderos. Así es, es una plaza bonita donde hay mucha gente que viene a vernos y pues esperemos y no desfraularos y haremos el mejor trabajo para toda la gente que nos apoya. El tiempo de guerra, este toro, ya lo viste, ya lo analizaste, me supongo que lo has visto varias veces en los videos para poder usar una estrategia y a ver qué es lo que vas a hacer. ¿Qué es lo complicado de este toro y qué es lo que piensa ser mascota de Jalisco? Así es, pues la verdad sí está algo complicado por los reparos que tiene y los cambios, pero trataré de echarle todas las ganas y daré lo mejor que yo sé. ¿Sientes presión por parte del público mascota cuando te paras al centro del ruedo por el compromiso que hay? Mucha gente en las redes sociales decíamos nosotros, porrazo o queda de mascota, mucha gente apostando todo por la mascota. Así es, pues la verdad sí es una responsabilidad muy grande que llevo y pues más que nada para toda la gente que me apoya. Yo digo que no lo desfraularé, que todo saldrá bien y esperemos en Dios. ¿A quién le brindas la monta, mascota? Pues a mi esposa y a mis hijos y pues a toda la gente que nos apoya, que aquí estamos. Mascota de Jalisco, un hombre de mucho corazón, de pocas palabras y entregado totalmente al jaripeo. Que haya mucha suerte, mascota, lo que importa es que salgas librado, que te entregues totalmente, no importa si es porrazo o queda, pero que haya la lucha y que la gente lo disfrute también. Así es Luis, pues haremos todo lo que se puede y lo que sabemos hacer para que se haga un trabajo bien y para que la gente se vaya contenta. Y pues ahí estaremos a la orden. La mascota de Jalisco, continuamos con más. Chico, no, chico, sí, chico, la mascota. Lame la faipa, la faipa de la capilla de Jalisco. No te acabes, jinetes, que chico, no eres, que me brinquete en el penal. Que menta, salió mascota en ese tiempo de mi rebelo. Atención mascota, vacíes, tranquilo. Luce, abriro en el aire, abrancadito. Se hace pelazo, se lleva aire, no le gusta el piso, le gusta el aire, está volando. Por los bailes de la monumentaña Bolivia, chico, no, chico, sí, chico, la mascota. Lame la faipa, la faipa de la capilla de Jalisco. No te acabes, jinetes, que chico, no eres, que me lo inguete en el penal. Que me lo inguete en el penal. Pide el lazo, que se resuelve en la cara. La victoria es de la mera faipa, la victoria es de la faipa de apatía. Con el aplauso de Morelia, con el aplauso de Morelia.